Hola, buenas tardes, soy Paulina Mastretta, tengo 26 años y acabo de presentar mi novela Las aventuras de la audaz navegante, una historia de piratas y fantasía que espero que les agrade. Mis favoritos favoritos son Elmiro Salgari y el señor Nosanillo Stolkien. También tengo mucha influencia de autores japoneses como Eishiro Oda en One Piece, de una serie de anime, manga. Y en general han sido diversos autores que me han influenciado. Supongo que el señor Los Anillos, porque cambió mi concepto de cómo era un libro de teatralas fantástica y me gustó cómo fue capaz de crear su propio universo y su propio idioma y las razas y todo eso. Entonces, ahí me di cuenta que se pueden crear cosas padres en todos lados y cada quien tiene su toque. Es una anécdota cuando fuimos a la selva de Candona. Hay muchas escenas en la novela que tienen que ver con la selva y ahí hay muchos momentos padres que reflejan todo lo de la selva de Chiapas dentro de la novela y todo ese mundo prehispánico, mágico, está reflejado en las experiencias cuando fuimos a la selva de Candona. Bueno, este libro, las aventuras de los adultos navegantes, que es mi favorito. Y mi cuento favorito se llama El misterio de la mansión Mirror. Y es un libro de género, bueno, es un cuento más bien, no publicado, es un cuento de misterio y detectives porque yo a mí me gusta la forma de escribir, me gusta mucho el misterio y lo sobrenatural, pero también la fantasía y los piratas, las aventuras. Hace tiempo, o sea, que fue publicado un cuento que se llamaba Ami y sus amigas, que lo escribí hace muchísimo para contar en la primaria, para una colección de cuentos, ellos también cuentan algo así que se llamaba la colección, no sé si siga vigente, pero pues a fechas cuando estaba en la primaria estaba una colección y varios colegios escribieron pequeños cuentos y los recopilaron. Pues no tanto, algunos tal vez un poquito, pero trato a muchas personas que son como muy contrarios a mí. Ahorita en esos tiempos se ha escrito mucho sobre fantasía y bestial de otros países, de fantasía, aventuras o, bueno, unos posapocalípticos. Y yo siento que aquí en México también podemos decir, oye, también aquí escribimos fantasía y aventuras y no solo leemos las traducciones de otros países, ¿no? Que es lo que se, si viven esas aventuras, la mitad son de España o de Estados Unidos. Y yo quiero como crear un universo en que, oye, también aquí hay mucha fantasía y podemos crear cosas padres, con todo lo que tenemos aquí en México, ¿no? El mundo prehispánico y de ahí salen muchas historias. Fue en las Islas Galapagos porque vi tantas maravillas de todo lo que estaba en las Islas Galapagos, en esas pequeñas islas en medio del Pacífico, medio perdidas. Fui ahí y dije, ¿qué estás haciendo? O sea, deja de perder tiempo tratando de hacer algo que no ibas a sonargarse porque quería hacer como, pensé en biología, a lo mejor siguiendo los pasos de mi hermana. Y dije, no, no, tú lo que quieres hacer es escribir, si puedes contar lo que ves, ¿no? Y pues ahí fue, dije, en los 15 años en las Islas Galapagos. Pues gracias por esta pequeña entrevista y espero que si leen la novela les agrade y les inspire.